Espacito Junto con D.I.K. y Luis Fonsi Que no canto esa verga Ah, ¿eres marica? Mamá, papá Este marico podía hablar Se prendió esta mierda ¡Párete mamon huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo jodí! ¡Cuártame, hueputa! Mira, al fin los chamaquitos se aman Si fracasó en la misión, viviré en esta mierda para siempre ¡Brude, te voy a ayudar! Solo para que te largues de aquí ¡Hecho! ¡Cómete esta mierda, wey! ¡Están viendo! ¡Cómete esa mierda, huevón! ¡Muy bien! ¡Vacila, cabrón! ¿Creen que nos tenemos arrecheras? Eso suena fuerte Si nos tenemos arrecheras, pero igual Debemos convencerlos de que nos a... ¿Atacamos? ¿Asesinamos? No... ¡De que nos... ¡Oh, wa, wa, wa! Likey! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.